El trabajo del grupo GES de Procuraduría dentro del Sistema General de Regalías es con el fin de acompañar a la comunidad, de revisar que se cumplan estos objetos contractuales, que la inversión efectivamente llegue a las comunidades, como fue principalmente los criterios de crear la ley de regalías. Estos dineros son para la comunidad y es lo que la Procuraduría acompaña con el fin de que se encuentren debidamente invertidos. Hoy los saludamos desde el departamento de La Guajira, donde se han invertido más de 4 billones de pesos en proyectos de infraestructura. Entre 2021 y 2022, Colombia generó más de 13 billones de pesos en regalías. ¿Sabe usted cómo se invierten estos recursos? Hoy en la Procutebe les contamos toda la gestión y el seguimiento que hace el Ministerio Público a estos dineros para que lleguen a los proyectos contratados y sean del beneficio de los colombianos. Bienvenidos. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. Siempre se ha dicho que el departamento de La Guajira es uno de los más olvidados en el que se ve pobreza, pero también es uno de los que más recibe recursos del Sistema General de Regalías, la mayoría convertidos en obras poco pertinentes para la región. Piscinas semiolímpicas construidas en municipios donde ni siquiera hay agua potable o escenarios deportivos en lugares donde la necesidad son aulas para los niños, ha sido el panorama con el que se ha encontrado el Grupo Especial de Seguimiento a la hora de ir a territorio a inspeccionar los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. El trabajo del Grupo Especial de Procuraduría dentro del Sistema General de Regalías es con el fin de acompañar a la comunidad, de revisar que se cumplan estos objetos contractuales, que la inversión efectivamente llegue a las comunidades, como fue principalmente los criterios de crear la ley de regalías. Estos dineros son para la comunidad y es lo que la Procuraduría acompaña con el fin de que se encuentren debidamente invertidos. La ProQTV se subió a la ruta de vigilancia por La Guajira, un recorrido que este Grupo Especial hace en diferentes partes del país. Se está programando una revisión de todos los proyectos, en este momento nos correspondió venir a La Guajira, que se encuentran muchas inversiones con el Sistema General de Regalías y nos ha generado alertas en nuestros controles, en la ejecución, en que no publican, la ejecución debida con el tema de calidad de materiales y estamos asistiendo, haciendo las visitas de obra con el fin de que se cumplan los objetos contractuales para beneficio de la comunidad. Esta construcción de escenarios deportivos valorizada en más de 35 mil millones de pesos consta de una sede en el municipio de Dibuya y una piscina semiolímpica en el municipio de Urumita, el sur de La Guajira. Hemos visto una infraestructura con un valor de 4 mil 600 millones, el cual estamos haciendo seguimiento a todos los materiales, al tema de calidad, a la presencia de la interventoría como persona encargada y responsable de que las obras se hagan de acuerdo a lo que se planeó y a todas las normas técnicas establecidas en Colombia. La obra inició a partir de marzo, a mediados de marzo del presente año, incluye la construcción del escenario completo, piscinas, graderías, área administrativa y todo el escenario deportivo como está en planos. Una obra que, según el interventor, ha avanzado en un 65% de su construcción, aunque admite que van retrasados. Está propuesto para la entrega en marzo del año 2023. En marzo tuvimos un mes de retraso por cuestiones de lluvia. Llevan ocho meses en construcción y apenas pasan la mitad del porcentaje ejecutado. Por eso el GES intervino. El grupo GES se encuentra revisando desde la estructuración del proyecto, está revisando los deportistas, cuál va a ser la población beneficiada, los recursos públicos que queden debidamente invertidos. Los profesionales del GES detectaron que los diseños, presupuestos y certificaciones de estas obras son insuficientes. Estamos haciendo todos los seguimientos, vamos a hacer acompañamiento hasta la entrega final del mismo. Eso es muy bueno, que estén inspeccionando, que estén tratando de indagar y que se cumplan los proyectos. Porque hay muchos proyectos que arrancan y no terminan y no los terminan. A mí me gustaría, eso tiene que ser, yo sí lo practicaría. No es que cualquiera iría, porque es un buen deporte. Aunque los más jóvenes son optimistas con la construcción de esta piscina, camino a esa mega obra, los profesionales del grupo GES conocieron el problema que aqueja a los surmiteros. Ahorita mismo el porcentaje del agua son 30 litros por segundo. Y es suficiente. Lo que pasa, como nada más tenemos un solo tanque de almacenamiento, tienen que estar llenándolo y evacuando, para modo complico, porque son 17 barrios que tiene este municipio. José Ramón Mendoza es veedor ciudadano del municipio. El agua no es suficiente porque no está llegando a un 100% a la comunidad. ¿Y por qué no llega? Porque falta de infraestructura que tiene el municipio. Lucila Rumbo es ama de casa y hace parte de los más de 17 mil habitantes del municipio que sufren por el acceso al agua. Bueno, el tema del agua es un poco malongo. Es malo la cuestión del agua. Viene cada tres días. Tiene uno que tener su alberca o tanques. Si no, tiene que estar del vecino pidiéndole. Cada gota es un tesoro para ellos. ¿Hace cuánto llenaron esa alberca? Ayer no se llenó toda. Apenas se llenó. Le faltaron como una baldosa para acabarse de llenar. Porque si no la pudimos lavar, mira cómo está sucia, porque no la pudimos lavar porque vino poquita agua. Entonces no se pudo lavar. Se vaciaba, quedaba no peor. Yo hice una instalación de otro barrio, como les comento, y tengo el agua, tengo una alberca, esto. Hay veces me toca irme para otro lugar, como les digo, para lavar mis disfraces, mis cosas, irme para otro lugar, porque no da basto el agua que cogemos. Y la mayoría llega el agua de noche. Usted sabe que llega de noche y el agua tiene que llegar el día para que uno llenara las vasijas. Paradójicamente, el río Urumita bordea el municipio, pero no hay agua. Y hay veces a uno les toca comprar el agua al carro. Muchas veces es costosa. Hay muchas personas que no tenemos cómo comprar el agua y el agua sigue y está lloviendo en el municipio de Urumita. Y nada, porque no hay almacenamiento para depositar el agua. Ese tema sería en todo el departamento de La Guajira, no solamente aquí en Urumita. Pero no, aquí en la Cueducto sí está en buenas condiciones para esto. Y como usted dice, la piscina no necesita que el agua le llegue una o cada dos días. La piscina puede durar un año, año y medio con esa agua. La piscina no le estaría quitando nada a la comunidad. Seguirían con su agua, ellos normal, así como se está viviendo. La inversión que puede hacer el municipio ahorita mismo es hacer la planta de tratamiento y unos 12 renagradores más grandes, depósitos que tengamos en el acueducto. Que con ese depósito, que nosotros agramos un reservorio grande, tenemos un 100%, un 100% de agua aquí en la comunidad de Urumita, permanente. Hay varias villas aquí que tienen piscina y tenemos el río ahí. Yo creo que esa piscina, me parece, a mí, para mi concepto, que no es necesario. Hay cosas prioridad. Y si no hay agua para el consumo, habrá agua para la piscina. Cuando uno va a la región y conoce los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, uno siente impotencia. La verdad, al revisar muchos de estos proyectos, uno se da cuenta que realmente no impactan las necesidades de la ciudadanía. El Grupo Especial de Seguimiento del Sistema General de Regalías es un equipo de trabajo integrado por profesionales que, desde lo técnico y lo jurídico, apoyan las funciones constitucionales y legales de la Procuraduría en cuanto a vigilancia y gestión de los órganos y actores del Sistema General de Regalías. Ante los hallazgos del Grupo GES en Territorio, donde encontraron algunas obras poco pertinentes para las regiones, Juan Guillermo Mercado estuvo hablando con la Procuradora General de la Nación, quien nos contó la pertinencia de este grupo para evitar que las regalías se pierdan en obras poco aprovechables para las comunidades. Veamos. Doctora, gracias por acompañarnos hoy aquí desde Río Hacha. Juan Guillermo, quiero en primer lugar darle un saludo a esta hora a todos los colombianos que están conectados con nosotros. Usted ideó el Grupo GES y, bueno, y lo planteó así. ¿Por qué vio que era necesario crear este grupo y, digamos, empezar a trabajar con él? La Procuraduría está hoy aquí en La Guajira, como ha hecho presencia en cada parte del territorio nacional, previniendo, interviniendo y siendo garantes de los derechos de los colombianos. Para contestar a tu pregunta, empiezo por decirte que el Grupo Especial de Seguimiento GES fue creado para enfrentar los nuevos retos que trae la reforma que se hizo al Sistema General de Regalías y que quedaron plasmados en la Ley 2056 del año 2020. En alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, este grupo de profesionales nos permite identificar las posibles irregularidades que se presentan en la ejecución de esos proyectos financiados con estos recursos para desplegar nuestra vigilancia en dos caminos muy importantes. El primero, adelantar acciones preventivas para alertar a tiempo los riesgos de los proyectos. Y el segundo, para fortalecer los insumos de las actuaciones disciplinarias. En solo un año, hemos realizado 551 acciones preventivas a proyectos de inversión y hemos adelantado 3.706 actuaciones disciplinarias. Muy importante, señora Procuradora, todo ese trabajo que usted resalta del Grupo GES, del Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías, pero también hay un diagnóstico que es un diagnóstico que es complejo, por así decirlo. Cuéntenos de qué se trata ese diagnóstico que usted recibió, que ha hecho el Grupo GES. Por ejemplo, aquí en La Guajira, donde nos encontramos, hemos verificado en campo 16 de esas infraestructuras en ejecución que suman más de 300 mil millones de pesos. La Procuraduría ha visto con gran preocupación la pertinencia de algunos de estos proyectos frente a las carencias y necesidades de la población en La Guajira. Encontramos una piscina semiolímpica en un municipio que no cuenta con servicio de agua. Servicio de agua potable. Por el contrario, tiene un sistema ese municipio de acueducto precario. También visitamos escenarios deportivos para practicar disciplinas sofisticadas como el BMX y el Salto Largo en lugares en los que las prioridades deberían ser aulas bien dotadas, donde los niños reciban educación, donde los niños reciban alimentación de calidad. La Procu TV acompañó al Grupo Especial de Seguimiento a inspeccionar estas obras por el departamento de La Guajira, donde no la tuvieron nada fácil. Se encontraron con varios bloqueos en la vía, pero no fueron impedimento para que estos ingenieros, arquitectos, economistas y abogados le pusieran la lupa a esa otra cara de La Guajira. Si requerimos es el acta de liquidación en donde se evidencie lo ejecutado, los valores, porcentajes. Se está haciendo seguimiento a la inversión de los recursos del sistema general de regalías que ascienden a 2.500 millones por parte del municipio de Barrancas y una inversión de 6.200 millones de recursos propios del departamento de La Guajira y del municipio de Barrancas para la adecuación e implementación de obras complementarias para que garanticen la funcionalidad y operatividad del Colegio Remedio Solano. Esta institución tuvo una inversión de más de 8 mil millones de pesos. Aunque estos proyectos inspiran progreso, necesitan ser vigilados, pues muchas de las obras terminan en esto. Hemos encontrado que estas obras se encuentran vandalizadas, hay un abandono general en la institución educativa, si los rastros en deterioro, humedad, descolgados, vandalizados, los aires acondicionados ya no se encuentran, al parecer han sido robados. Las obras de urbanismo están en uso, pero les hace falta mantenimiento, la maleza está invadiéndolas, se observa que hay vandalismo también en los cerramientos. Las obras complementarias del Colegio Remedio Solano fueron financiadas con 8.713 millones de pesos del Sistema General de Regalías. Fueron entregadas en perfectas condiciones, como lo muestra este video grabado por el Departamento Nacional de Planeación en 2019. Y hoy... ...luce así. ¿Por qué eran 650 millones de pesos en ahí? En zona administrativa, en la biblioteca, en ese... En la biblioteca y auditorio. Y la planta eléctrica... Son dos. Son dos plantas eléctricas. Una talla... Cuarto eléctrico. Hemos encontrado temas de abandono general, que no garantiza la funcionalidad general del proyecto, vidrios rotos, el auditorio inutilizado, un auditorio bastante amplio, con un muy buen diseño arquitectónico, con un muy buen programa, pero actualmente no puede ser usado. Uno se da cuenta que realmente no impactan las necesidades de la ciudadanía, por un lado. Por el otro, uno se da cuenta que a pesar de que puedan impactar las necesidades insatisfechas de la ciudadanía, estos no se ejecutan correctamente o no son sostenibles en el tiempo, lo que realmente a uno como funcionario público le causa mucha impotencia. Además, el grupo GES encontró que del equipamiento contratado no queda nada. Se quiere hacer un seguimiento porque se está intentando invertir 3 mil millones adicionales pues para hacer y garantizar que este colegio vuelva a tener una funcionalidad total para la totalidad de sus estudiantes. Entonces, queremos hacerle un seguimiento a este proyecto. El Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual se garantiza la distribución equitativa de los ingresos que derivan de la explotación de los recursos naturales no renovables del país. ¿Sabe cuál es el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021-2022? La respuesta la conocerán en segundos. El presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 2021-2022 es de 23.009 millones y tiene 4.702 proyectos aprobados. La Procuraduría, con su grupo especial de seguimiento, vigila que este dinero se invierta para el beneficio de los colombianos. El Grupo Especial de Seguimiento al Sistema General de Regalías nació en abril del año 2021 en apoyo al rol preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Lleva un año de operaciones y ha inspeccionado más de 1.103 proyectos a nivel nacional valorizados en 13 billones de pesos aproximadamente. Aquí les mostramos sus resultados. El Grupo GES tiene tres objetivos muy importantes. El primero es fortalecer a las entidades del Ministerio Público. A través de este objetivo hemos brindado capacitación tanto a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación como a funcionarios de las personerías en todo el territorio nacional. Fortalecer y socializar los derechos que tienen las comunidades técnicas y las mujeres rurales en relación con el Sistema General de Regalías. Tenemos una estrategia bien planteada frente a la promoción de la participación de comunidades étnicas minoritarias en el Sistema General de Regalías. Los grupos de interés de estas comunidades para el Sistema General de Regalías están, uno, comunidades rom o comunidades gitanas, dos, comunidades indígenas, tres, negritudes, afrodescendientes, raizales y palenqueros, y cuatro, que es un sector de mucho interés para la Procuradora, es la promoción de la participación en el Sistema de las Mujeres Rurales en el Sistema General de Regalías con proyectos productivos específicamente. Ese es un tema determinante para la Procuraduría. El Grupo GES ha priorizado la participación de los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo rom o gitano. Y ha participado en la identificación de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías. Por eso, en lo corrido del 2022, realizamos 10 jornadas en diferentes departamentos en las que la Procuraduría brindó información clave sobre la aprobación de los proyectos y la autonomía para decidir sobre los mismos. Uno de esos encuentros se dio en Sabana Larga, Atlántico. Con ellos estuvo Juan Guillermo Mercado. ¿Cómo llega una comunidad gitana a Sabana Larga? Bueno, primero hay que hablar del origen del pueblo gitano, que es un misterio hasta para el propio pueblo gitano, su origen. Sabemos que somos originarios del oriente de nuestro mundo y nosotros nos encontramos hoy en día en un occidente. Eso se dio a cabo por el nomadismo inmerso en el pueblo gitano. La compañía de Sabana Larga, en sus memorias históricas, en las memorias de sus protagonistas, sus personajes, que son los mismos gitanos, data de hace más de 60 años que llegan al municipio de Sabana Larga, Atlántico. Una familia gitana, apellido Mendoza. Cuando hablamos de compañías, ese grupo de familias, de hermanos, hijos, y se asentan acá en el municipio de Sabana Larga hace más de 60 años. Aquí en el departamento del Atlántico es donde más concentración de la comunidad rom o gitana hay en el país. Pero sin dudas aquí en Sabana Larga, con más de 19 familias y 60 personas, donde esta comunidad ha tenido mayor relevancia, han hecho todo lo que han podido para poder conservar su cultura. Patricia, hoy hay una mujer procuradora, usted es una mujer gitana. ¿Qué espera de poder tener un diálogo con una mujer procuradora en un nivel tan alto del Estado? Como entidades de control deben de ser los garantes de los derechos de los pueblos étnicos. Si estamos hoy hablando de la etnia, deberá ser garante de los derechos del pueblo gitano. Si es una mujer, todavía aún más, porque las mujeres aún más somos sensibles, pero sin dejar de ser berracas e inteligentes y trabajadoras. Bueno, en este caso hoy estará sentada en una mesa de trabajo dos mujeres, una mujer gitana y una mujer procuradora. El mensaje es claro. Nosotros estamos liderando un tema de mujer. Y a mí me encantó cuando me dijeron, son mujeres las que están liderando esto. Lo estamos haciendo en todo el país, con víctimas, lideresas, con defensoras de derechos humanos, en temas de familia, porque hay una mujer liderando una entidad como esta, y a mí me parece muy importante. El pueblo gitano es un pueblo que quizás para los demás es complicado, pero aquí fue donde nacimos. Nosotras somos gitanas. Tenemos que hacernos a nuestros usos y costumbres. Pero somos el ente que vigila y disciplina a las entidades del Estado cuando no cumplen con las funciones, y vamos a aplicar esas normas. Entonces, el grupo de regalías es un grupo nuestro que vigila el cumplimiento de los proyectos de regalías, que vigila que estén bien hechos, que se ejecuten adecuadamente y que no haya corrupción en el manejo de esto. Después de la reunión entre la procuradora Margarita Cabello y las mujeres representantes de la comunidad ROM en Sabana Larga Atlántico, la Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo para la construcción de una sede cultural, para la conservación de las costumbres, gastronomía y las actividades económicas de la población ron o gitana en ese municipio. Debemos tener en cuenta, como está consignado en el artículo 29 de la ley 2056-2020, que los proyectos susceptibles de ser financiados con estos recursos deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y deben cumplir con las características de pertinencia, viabilidad, impacto y sostenibilidad. Desafortunadamente, en la mayoría de casos en que el Grupo GES hoy hizo visible, quedó en evidencia que esos criterios no se han cumplido. La Procuraduría entonces seguirá visitando las regiones y seguirá visitando estas obras para fortalecer nuestras acciones preventivas de la mano de la ciudadanía. Para el bidenio del año 2023 y 2024, el Sistema General de Regalías dispondrá del doble de recursos. Se estima que serán alrededor de 30 billones de pesos. La Procuraduría General de la Nación quiere decirles que seguirá en 2023 con su firme compromiso de vigilar los recursos del Sistema General de Regalías. Aquí les contamos los hechos más relevantes, porque la Procuraduría es noticia. La Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación por el incremento de quejas por parte de la comunidad de Barranquilla sobre una extraña coloración en el agua que llega a sus viviendas, generando dudas en cuanto a su potabilidad. El ente de control envió un documento al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al gerente de la empresa prestadora del servicio AAA, solicitando la implementación inmediata de acciones que permitan afrontar la problemática. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos servidores de la Policía Nacional por presunto acceso carnal violento a una menor de edad y la presunta exigencia de dinero a un tercero que estaría en el lugar de los hechos. Al parecer, los uniformados habrían cometido el hecho en una zona apartada del municipio de Yopal, Casanare, mientras estaban prestando servicio de patrullaje. Y con este especial de Rendición de Cuentas, les damos las gracias por acompañarnos este año. Para el 2023, La Procu TV viene con más historias, reportajes y resultados. Los invitamos a revivir todos nuestros capítulos en las redes sociales de la Procuraduría General de la Nación. Esto es La Procu TV. Hasta pronto. La Procuraduría General de la Nación La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. La Procuraduría General de la Nación está vigilando. Y es como el que está Missouri, que esté aquí. La Procuraduría General de la Nación está Acting. La Procuraduría General de la Nación está trabajando. Y es bastante importante, no solo que esté hoy en día,